Bien, 16 horas 49 minutos. Voy a usar este mensaje que nos manda Emilio para introducir esta columna. Dice, ¿para cuándo el concurso adivinale el nombre adivina? Dice, Emilio, que nos manda un abrazo. No sé, Emilio, por qué se te ocurrió eso, pero intentaba no dar ideas porque la idea es que justamente... Ni siquiera el nombre de Pila podemos entregar. No, no hay... Bueno, listo, lo dejamos ahí. Te doy pie, entonces, de esta forma para que te presentes vos. Bueno, como... ¿Había una introducción a la columna? La idea es leerles una frase y que me digan a ver, o sea, que piensen de qué se va a tratar. Claro, después de ya haberlo anunciado. Ese fue el problema, pero bueno, vamos a hacer como si no hubiese pasado nada. No me arrepiento de mi anonimato. Descubrir la personalidad de quien escribe a través de las historias que propone, de sus personajes, de los objetos y paisajes que describe, del tono de su escritura, no es ni más ni menos que un buen modo de leer. Bueno, siguiendo el mensaje de Emilio... Estas son palabras de Elena Ferrante que la semana pasada causó un revuelo todo el tema de su anonimato. No se sabe si es hombre, si es mujer, gana un montón de premios. Claro, eso ya. Elena Ferrante uno dice, bueno, es mujer. No, no se sabe. No se sabe. Wikipedia, de hecho, dicen que no está bien cargado con sus datos. No se sabe si es madura o si nació en 1943, como dicen. Si es italiana. Y bueno, entonces todo eso me generó el disparador para hacer la columna. Perdóname, acá tengo sí algunos datos. Es cortita, igualmente, aquellos que la quieran leer. Es Elena sin H, yo lo puse con H. Son dos párrafos, todo lo que tiene. Sí, nada. Nada y tampoco se sabe si es real, porque desde la editorial tampoco dicen nada y fomentan eso. Y las entrevistas las hace vía mail. Y en las reseñas de los libros, ¿qué dice? En las reseñas de los libros, no. Lo que ponen es que es una italiana que se mudó a Grecia, que ahora volvió a Turín y que nació en 1943. O sea, es italiana, eso se sabe. No, pero es que tampoco se sabe, porque la editorial tampoco... Nacionalidad italiana, no se sabe si es italiana o italiano. Exacto. Claro, digo, bueno, digo, nací... Sí, la nacionalidad italiana. Claro, en italiana. Exactamente. Qué cosa rara. Sí, igual desde 1992, que estaba manteniendo el anonimato. O sea, es muchísimos años, no es hace dos años que salió. Eso, yo te iba a decir. Yo pensé que era reciente, estoy viendo que tiene algo así como ocho novelas más o menos publicadas. Sí, exacto. Y más en este momento con toda la explosión de lo que es internet, redes sociales, fotos. Lo que hablábamos la semana pasada, el tema de las redes sociales y el escritor. Yo pensé que era casi imposible que se mantuviera, pero no, evidentemente esta mujer barra hombre no se sabe. Esto. Esto, este IT, no se sabe cómo se mantiene. Bueno, al margen de los motivos que pueden llevar a crear un seudónimo, lo que tenemos que pensar es que eso va a ser nuestra carta de presentación. Yo lo comparaba con un tatuaje. Si nos gusta, si nosotros nos imaginamos con ese seudónimo hasta dentro de 10 años, ni siquiera 20, 10 años, bueno, va. O al menos es lo que pienso yo. Hay que arrastrarlo. Está bueno, Elena Ferrante es... Sí, tiene punch, diríamos. No sé si tiene punch, pero parece un nombre, o sea, realmente es un nombre. ¿Cómo era el de Borges y de Casares? Honorio Bustos Domecq. Ese mismo, ese. Bustos Domecq. Ese por ahí andaba. Esto no estaba preparado, realmente me surgió. Vengo con los piedrazos al pecho últimamente, a ver si salen jugando, y salen jugando todos los columnistas. Bueno. Así que te has sumado. Bueno, bien, estoy ahí, ahí estoy. Bueno, después encontré, investigando un poquito, que hay un sitio que se llama Behind the Name, www. Detrás del nombre. Detrás del nombre, punto com. Pueden traducirlo o pueden leerlo un poquito en inglés si buscan alguna cosa en traductor. Y ahí se puede generar un seudónimo. Puedes elegir el tema del género, el origen, que suene ambiguo, o sea, que pienses también en qué idioma te querés llamar. Y que funcione. Porque yo también pensaba que el seudónimo de los grandes tienen que funcionar en diferentes idiomas. Para que no sea tampoco difícil al traducirlo y todo. No sé, es una idea que tenía yo. También podemos agarrar y elegir en base a los gustos, a los actores que nos gustan. Yo me acuerdo que tenía un mail que había conjugado a Scarlett O'Hara, que me gustaba a mí, de lo que me todo se llevó. Y había puesto todo ese mail y lo había mezclado. Los seudónimos, te pregunto acá puntualmente por esta mujer y por el tema de las redes sociales. También ya esto poniéndome un poco medio conspirativo. Y también aludiendo a la columna que nos toca mañana y que nos toca todos los miércoles con el chomba, con el señor Y. Te pregunto por el tema. Hoy por hoy, lo que es internet, hay 10 millones de hackers. Si la chica esta se comunica por via mail, no hay forma de que haya un turro o una turra. Yo creo que tiene que haber también un apoyo de la parte de la editorial. Porque realmente si desde la editorial no bajan información, la tienen como muy... Deben tener hasta, no sé, un servidor secreto, si me ocurre ahora, pensando en House of Cards. Sí, sí, olvidate que... Pero eso sí, ni hablar. Debe haber 10 millones de blindajes cibernéticos. Claro, porque hace más de 20 años... Pero sí, todos siempre hay... Sí, hay un punto ciego donde la manjuga. Las cosas se han filtrado, digo, que se filtra el hombre de una donderada. Pero no va ni siquiera a recibir premios. Claro, bueno. O sea, y gana y gana premios continuamente. Y la semana pasada, ¿cuál fue, le digo, la noticia que la semana pasada hizo que esta mujer...? Justamente sacó una tetralogía, la parte última. Y bueno, explotó porque venía con muy buenas ventas. Y fue nominada al premio y directamente no quiso ni ir a recibirlo. Y ahí fue cuando ya explotó todo, porque hasta Humberto Eco había hablado. Bueno, después falleció Humberto Eco, entonces medio que se le dio ese misterio. Sí, sí. Ese halo de misterio. Otra de mi turbanos. Otra de mi turbanos. Hablan de mí y pichan. Hablan de mí y fallecen. O sea, bueno. Ya saben, si... Yo no me va a pasar eso, de hecho. Yo no me va a pasar eso a mí, no. Yo estoy blindada por ser escritora y usar pseudónimo. Entonces, soy el palo. Exactamente. Nosotros estamos sonados. Bueno, no puedo hacer cargo de todos. Sí, pero no puedo hacer cargo de mí. Somos escritores por el momento. Bueno, tienen unas líneas, algo. Ah, es verdad, porque tiene que ser... Y usar pseudónimo, por eso. Bueno, pero Eco... Pero entren a Behind the Name. Ahora, mientras estamos, y nos van diciendo cosas de mensaje. Yo tuve alguna vez la intención de hacer un pseudónimo porque sí, y me gustaba el nombre Fabián Borsegos. No sé por qué, pero duró poquito. Me gustaba el apellido Borsegos. No sé si usalaba algún apellido real. ¿Te gustaban esos zapatos? Pero, qué sé yo. Pero bueno. Entonces, esta mujer, sácala el cuarto libro de esta... Qué difícil decir tetralogía. ¿Viste? Tetralogía me salió bien. No es tetrabricna, esas cosas así raras. Saca y no, la premia. Evidentemente, igual yo ya creo que hay cierto aura de... Sí, hay una connivencia entre las editoriales y no sé qué. No, pero además el hecho este del morbo. De decir, bueno, ya fue, la premiamos a ver si aparece. A ver si puso el palito. No, de hecho estamos hablando de ella ahora. No sé ni a 12.000 kilómetros que supuestamente vive. Y bueno, estamos hablando de ella. Pero bueno, me pareció súper interesante. Además se armó como una cosa loca. Todos los días yo estoy en foros literarios y se hablaba de eso. Solamente de eso. Y después encima fallece, Humberto Eco. Entonces fue como todo un raíz de cosas que digo, bueno, listo. Tengo que hablar de vos, Elena. Llámanos. ¿Y cómo será el día que se muera si realmente... Capaz que como los mazones, digo, que se mueren y ahí develan su secreto. Capaz que esta mujer... Bueno, una vez se los lleva y chau, no la vemos nunca más. Además dice que, por ejemplo, también la semana pasada tiraron que era profesora en Turín. Con eso mismo también. Y la estaban buscando por las universidades, estaban tratando de ver. Digo, bueno, se armó como una paranoia. Sí, sí, constantemente se generan teorías y subteorías de dónde es, qué podría hacer, qué podría estar haciendo, qué hace cuando no escribe, escribe todo el tiempo. Tantas cosas de esas. Inventa más seudónimos. Ahí hay que reconocerle el hecho de que es marquetinero. Además de tener punch, es marquetinero a pleno. Porque sacó un libro y ya de una semana para acá, más allá de que esta mujer o este varón viene escribiendo desde el 92. Igual no sé cómo lo planificó en todo caso, porque de todas formas, ya te digo, ganó el primer premio con el primer libro que hizo en el 92. Y después ya, o sea, ya no fue a esa entrega de premio. Y ya después como que empezó una personalidad misteriosa. No sé si quizás nunca quiso hacerlo. Claro, bueno, eso. Capaz que todo lo contrario, que es una persona que es ajena al mundo ese, al medio. Lo que les contaba la semana pasada de H.Lorenz. Era un tipo súper conocido en Inglaterra y no quería saber nada. Detestaba el tema de las masas sociales. Se encierra en su casa o en su familia. Vive de las rentas de sus libros. Qué suerte. Sí, quizás no le gusta y después se dio cuenta que la ayudaba también a la parte... A vender más material y dijo, bueno, ya que estábamos un poco y un poco. Cierra todo, claro. Bueno, resumiendo lo que yo, hay un montón de causas, de razones diríamos, para elegir un seudónimo. Pero resumiendo, yo elegí estrategias comerciales. Sí, esa ni hablar, esa es la primera de todas. No. Sobre todo acá, digo, en el caso de lo sigue explotando. Ya no podemos... Pero además de lo que se ve sobre la mesa, en Estados Unidos, había leído la otra vez que los que están H.I.J.K. Están en el medio de los estantes, entonces son los más vendidos. Entonces ya, cuando sos una escritora y querés... Está bien, está muy bien. El mío escondé, yo no le pegué. Pero bueno, H.I.J.P. acá. Nunca ni en el principio ni en el medio. Claro, entonces ya sabés que cuando entras a una librería vas a tener ahí tu estante. Y son los más vendidos. Entonces está bueno. Esta está cerquita, igual Elena Ferrante. Sí, si era Elena con H, mejor. Claro, ahí más todavía. Claro, por eso, Elena con H le hubiese muchísimo mejor. Hilda con H. Hilda con H. También otra, bueno, el motivo de marketing que hablábamos. O puede tener un apellido impronunciable o... Claro, bueno, ahí sí. Sí. Todo lo que es polaco, lo que es... O muy prolífico. Yo había leído que J.K. Rowling, que escribía para chicos, quiso lanzarse porque tenía muchas novelas para adultos y no se lo permitían desde la editorial. Entonces sacó un seudónimo, que es Robert Galbraith, y de ahí empezó a escribir para adultos, que tiene un par de libros sacados. Lo mismo con Stephen King. O sea, J.K. Rowling, después de haber sido J.K. Rowling, después de haber sido Harry Potter... Sí, sí, ahora igual volvió con el 7, 8, no sé cuánto es de Harry Potter. Pero no es que antes de Harry Potter escribía para adultos, sino que después de Harry Potter dijo, para adultos estamos hablando de libros... Policiales. Ah, no eran eróticos, yo ya lo llevaba para ese lado. Yo ya lo querías llevar para ese lado. Ese lado está bien. Igual así todo, qué extraño, que no le dejen sacar policiales, debe tener también... Y creo que también es quemar el nombre con tu mismo nombre. Si querés irte para otro género es otra cosa. Claro, y ahí va todo lo que tiene que ver el peso de J.K. Rowling en Harry Potter. Y va a ser, me parece también, quizás hasta el yunque de toda su vida, de quedarse enganchada ahí. Bueno, pero no sé hasta qué punto está mal. Si vos tenés un éxito y sos exitoso en ese género, no me parece que esté mal. No es un yunque, para mí es un orgullo. No, no digo, pero ella que se quería vincular, o sea, quería tirarse otro tipo de escritura y le dice, no, tenés un contrato acá. Pero por ejemplo, no en este caso infantil, pero podría haber también mezclado géneros. Claro. Se puede mezclar géneros. También Stephen King, pero ya era porque tenía también, ahora ese sí era dentro del mismo género, la editorial le decía, bueno, no podés sacar un libro cada dos meses, te quemás vos mismo. Claro. Entonces eligió otro sobrenombre, que lo tengo por acá, que es Richard Bachmann. Sí, mirá, ese no, o sea, tiene, el chabón escribe tanto que tiene publicaciones, acá todo lo contrario. Dentro del mismo género, ya estoy hablando del dentro del mismo género, ¿sí? Bueno, otra que se me ocurrió fue, bueno, no, se me ocurrió, que mezclando causas, porque era un montón, pudor o discriminación. Claro. Por ejemplo, hay hombres que quieren dedicarse a la romántica que les cuesta decir, bueno, me dedico a la romántica. Hay mucha discriminación, el 90% de las mujeres que crimen, pero no significa que los hombres quizás a veces no se lanzan por pudor. No, y también cuestiones religiosas seguramente. O cuestiones religiosas también. O raciales incluso. Exacto. Es más difícil. Otro es el aspecto lúdico, que hay veces que eligen un seudónimo jugando y después... Por ejemplo, si fuiste requisitoso con ese seudónimo... Un escritor exitoso, ya sé que ese no lo puedo usar. No, te comprendía porque estamos hablando del tema de Elena Ferrante, o sea, te comprendía ya tomar un seudónimo y a vos también, Facundo, me parece que... Y bueno, entonces te sentís más seguro usando un sobrenombre o porque querés separar el trabajo tuyo de la escritura. Son diferentes causas. Y la última es el tema de la represalia. Que hay veces que, como decíamos hoy, escriben temas muy jodidos o muy controversiales y bueno, directamente prefieren elegir un seudónimo para poder contar una verdad. La otra vez estaba en una especie de encuentro, no, en un encuentro multigénero y una periodista eligió un sobrenombre porque estaba escribiendo sobre la trata en Santa Fe. Entonces, bueno, eso también está bueno. Sí, sí, para esconder y como el modo de denuncia. Exacto. Sí, sí, yo conocía casos de escritores, sobre todo los que eran los cárteles de cocaína en Colombia, que muchas veces escribían con seudónimo porque sabían que si no, no tenían ninguna chance primero de ser publicados y después de sobrevivir. Exactamente. Estoy pensando, yo estoy casi duro. ¿Roberto Walsh no tenía un seudónimo? Lo he perdido por acá. Ahora lo voy a buscar. Después del flash informativo prometo recuperarlo antes de la columna de... No decían mandado mensajes o no pensando en seudónimos, pero yo encontré de algunos de los más conocidos, los que me gustan a mí. También Pablo Neruda, Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto. Este complicado. Acá está, el de Rodolfo Walsh era Francisco Freire. Ah, mirá, no lo he tenido. Cuando fue a la Isla del Tigre, estuvo ya haciendo... Mi amiguito, Gabriel García Márquez, que es el que más quiero yo, es Gabriel José de la Concordia García Márquez.